Pásame, porque lo voy a pasar No, porque lo voy a pasar a Orlando, a nosotros no ¿Lo vamos a pasar a Orlando? No Ah, bueno Buenos días Uy No, porque tengo que ser el que siempre tiene que ceder Ya me quise, terminemos, ya no puedo más Porque tengo que ser el que siempre tiene que ceder Ya me quise, terminemos, ya no puedo más Todo el tiempo peleamos con cualquier tontería Ya no existe respeto en nuestra relación Mi amor Recuerdo esos bellos momentos cuando me decían ¿Cómo, cómo, qué? Me voy a apagar el jugo Ah, el que lo pase caminando El que no lo pase caminando Ah No, pues ya ¿Dónde se lo ganaron? Ah Buen día Buenos días Buenos días Buen día 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 Buen día